Viene la Quintana, la Quintana que juega sobre Álvarez Martínez, pelota para el Canario, el Canario, el Canario, el Canario, gol, 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 Volvió Álvarez Martínez, el canario Álvarez Martínez en una pelota que termina peleando desde el sector derecho y termina derivando hacia Álvarez Martínez, lo dejó por el camino en defensa de Torque y define como un gran 9 que es, volvió, había que volver cuando en los momentos difíciles apareció la vuelta de Agustín Álvarez Martínez, perdieron uno, Torque cero. Todo del canario, sí, 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 todo, absolutamente todo, sin comparación, sin la buena asistencia y aprovecha un error defensivo de Montevideo City Torque, un toquecito para sacarse al defensa y después ante la salida de Grusiaga a cobrar, a cobrar y a poner a peñador arriba, era un peñador que no juega nada, pero tiene esto, tiene un delantero especial, no colaboran con él, no le juegan para él y por eso se da sin genio y de algo que no parecía. Y ganada, terminó fabricando una jugada y un valor enorme para la victoria parcial de Peñarol, el canario, solo el canario, lo hizo todo él. Es el primero de Martínez en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.